La realización de operativos de control más exhaustivos en distintos puntos de la provincia arrojaron resultados que las autoridades consideran como efectivos. El fin de semana anterior, viernes, sábado y domingo, se notificaron 79 personas por infligir el toque de queda y este fin de semana fueron notificadas 155 personas por infligir el toque de queda. Las instituciones encargadas también cumplieron objetivos similar en varios cantones, con 120 operativos, con un total de 177 locales intervenidos. Se realizaron dos clausuras, estas dos clausuras corresponden a la ciudad de Loja, una licorera y una tienda. Una licorera que se observó el día sábado, cerca de las 6 de la tarde que estaba abierta, se la procedió a clausurar. También se decomisó productos durante el operativo y se requisó cerca de 180 litros de licor artesanal. Son importantes estas medidas porque incluso la tarde de ayer yo conversaba con el jefe de operaciones de la Policía Nacional y comentaba de que había existido una reducción total en los índices de delincuencia en tema de robos, había bajado totalmente. También se presentó reducción notable en denuncias por violencia intrafamiliar y casi no se encontró libadores en las calles. El día viernes que prácticamente no encontramos a una sola persona tomando en las calles, tomando en los parques como era usual encontrar en los fines de semana anterior. Los controles continuarán en los cuatro primeros días de la semana con inicio del toque de queda a partir de las 9 de la noche. La Policía Nacional, nueve en punto, están ya ellos en las calles conjuntamente con Fuerzas Armadas verificando que las personas ya no estén circulando a partir de esta hora. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.